Es Miquel Arreola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Rechaza que exista una vacuna contra la diabetes, como lo anunciaron una fundación y una clínica privada en el DF, que presentaron una supuesta fórmula. Desgraciadamente, pues no existe ninguna vacuna contra la diabetes y sorprende que ayer hayan presentado una vacuna sin haber presentado ningún protocolo ante la cofercrisis. Esto es un grave riesgo sanitario, Carlos. Ayer nos apersonamos en el domicilio que dio esta supuesta fundación. Ya tomamos las medidas tanto de clausurar ese domicilio como de enviar dos alertas. Ayer mandamos dos alertas, una en contra de la publicidad y otra en contra del producto en sí.